¡Aquí estamos! Con Sebastián Mira ¿Esto va a correr? Solo una manera de encontrar ¡Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí! ¡Oh, el espejito estaba a 40 cuadros! Es como una arañita La arañita Mancubus masa ¡Demet! ¡Pero arañita! ¡Trabo! ¡Hala! ¡No! ¡Aportunadamente, no! ¡Net? ¡Ya! ¡Aportunadamente! ¡Si! ¡aaaaah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cuánto tiempo nos vamos a durar aquí. ¿A qué? ¡Sebastion! ¡Están encima de nosotros! ¡Cuidado! ¡Hemos una dinamite! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Ugh! ¡Explotar! oh como falla get to cover they're shooting stop i'm sorry oh 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 Uy, ¿por qué no la chusta? 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 ¿Por qué no la chusta? ¿Por qué no la chusta? Uy, ¿por qué no la chusta? ¿Cómo logró ver eso? No, lo haré. Ya esta parte la recuerdo un poco, está llena de bichos. Esta parte tiene mucha acción, así que va a costar. Ah, no, wey. Qué barro para qué barro. Oh, se mueren el peor. No estaba ni muerto. Venga. 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 Ay, no le reventó su granada. La hueá mala. No le llegó a ninguno Esta hueá mala No tengo franco diado, ¿cierto? ¿Por qué no? Me voy a tener que acercar lento Si no me va a hacer cagar No, 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 no Oh, qué hueá me llegó ¿Cómo es posible esa hueá? Me llegó igual Ah, cómo mato a este hueón Chulteré acá, ¿no? Oh, conchetumadre No lo veo No lo veo ¿Qué es lo que me ocurrió? ¿Qué es lo que me ocurrió? Ahora me tengo que devolver, y lo más probable es que spawneen a todos locos, así que... Dale vamos a matar, pero mira a esa weá, tiene armamento militar A ver como nos podría matar... Uhhh, ya rápido, rápido, lo puedo hacer Oh, nos explotó man ¡Ah! ¡Carajo! Me estoy guiando que explotó el auto Tengo que darme las manos en esa machine gun ¡Ah! 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 ¡No alcancé! No tengo ni una bala, weón Nooo, como los mato acá, weón No me da poder ¡Ah! Tengo una granada Casi, casi Tengo una granada Una granada Yo sé que hay que usar eso, pero... ¡Oh! No le llegó a ninguno Agua mala ¡Para que alcance cuya! Pero weón, esto ya es como una armada No me han dado nada 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 ¡Cacho! Una botella, culia No me han dado nada Me han dado nada Me han dado nada ¿Qué hago acá? ¿A ver qué devolverme? ¿Por qué no puedo entrar? Oh, no te me cansé, culia Oh, corre No te me cansé, no te me cansé No te me cansé, no te me cansé Eso ¿Qué es? Cuídense, dígile No te cansé, no te cansé No te cansé No te cansé Otra vez, por favor Ay, 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 ya no quiero más No te cansé No te cansé Ando No구�o No te cansé No te cansé No te cansé Por favor. Ah, tengo que moverme. Y spawnean. Spawnean cerca. Le da a atropellarnos a todos. Ahí está Rubico. Me hizo un ET. Uy, tenía taquito. Manejando con taquito. Ay, ay, ay. Perdí una llave, po. Me acordé ahora de la llave. Me jodieron. Veamos, que pasa un poco más. Y lo vamos a dejar hasta acá, posiblemente pasarlo por capítulo. Para que quede más ordenado. ¡Mmmm! ¿Quién? ¡Suscríbete al canal!